Hola amigos de NBC TV Chile y bienvenidos sean todos a este nuevo video especial y como ustedes ya saben, ya fue mi cumpleaños y sí, ya tengo 22 años, sí, llegué a la edad del par de patos. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, gracias público, gracias, gracias, no se me vienes ya, ya cállense ya, ¡bata! Gracias. En el día de hoy vamos a hacer algo que todos los años hemos realizado, en mostrar los regalos con un acto de magia, claro, no hay la excepción. Así que hoy vamos a partir desapareciendo estos dos números porque así no puedo continuar. ¿Listos? Uno, doy a las tres. ¡Y voilà! Vamos a comenzar cuáles son los regalos que me han llegado de parte de mi familia en mi cumpleaños de este año 2018. ¡Comenzamos! Vamos a partir primero con la Nayere y el Ignacio en que me regalaron otra camisa más. Así que lo vamos a mostrar a la una, a la dos y a las tres. ¡Tatán! Aquí tenemos esta camisa de color Calypso, como le dije, incluyendo un bolsillo en la parte del corazón. Pero nos hace falta probarlo. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Guau! Aquí está precisamente puesto esta camisa de color Calypso con bolsillo y este fue el regalo de parte de Nayere e Ignacio. El siguiente regalo que viene a continuación corresponde a la misma persona, a Nayere e Ignacio. Y esta vez lo vamos a mostrar con ustedes a la una, a la dos y a las tres. ¡Tatán! Se trata de estos chores de color azul o, como se ve en la cámara, se parecen los colores de los blue jeans. ¡Increíble! Esta desmarca Siebel, así que lo vamos a probar con ustedes. ¿Listos? Vamos a probar los chores ahora ya. ¡Tatán! Aquí tenemos con nosotros estos chores de color azul o color blue jeans, según lo que se ve en la cámara. Perfecto para andarnos paseando en lugares calurosos o en lugares como la playa, etcétera, etcétera. Así que se le agradece nuevamente a Nayere e Ignacio por estos dos regalos. Bien, ahora vamos a volver a nuestra vestimenta normal. Y aquí la tenemos. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Wala! Ahora solo falta la camisa. Ahí está la camisa oficial del canal. ¿Listos? ¡Wala! Y ahora a continuación viene el resto de los regalos que me mandó mi familia en mi cumpleaños de este año 2018. Así que, ¡acompáñenme! Bien amigos, ahora llegó el momento de mostrar el resto de los productos que me mandaron mi familia en mi cumpleaños. Y en esta oportunidad me dijeron, me habían dicho, que un producto se iba a caer del cielo si digas la palabra mágica. Y por esta razón, con el regalo de mi madre, vamos a extender las manos y decir las palabras mágicas. ¿Están listos? ¡Discodurus Maximus! ¡Woo! Lo que me regalaron es un disco duro marca Toshiba de solo un tera. Así es, ya tengo la emergencia para poder vaciar la memoria tanto en el computador como en las tarjetas de memoria de las cámaras. Así que muchas gracias mi madre querida Erika por darme este Disco Duru Maximus. Ahora, el siguiente regalo que viene a continuación es de parte de mi hermana Leslie y mi cuñado Néstor. Y en esta oportunidad vamos a poner la mano en esta posición y vamos a decir las palabras mágicas. ¡Snorkelus GoPros! ¡Ah! Estas son... Se trata nada más y nada menos que el snorkel para poder visualizar debajo del agua. Pero, esta vez, con un soporte para colocar la cámara GoPro. En este caso tengo puesto la GoPro Hero 5 para ver cómo se ve. Y la verdad me encantó muchísimo. Con esto vas a tener con manos libres grabando debajo del agua. Así que se le agradece mucho a Lely y a Néstor por este enorme y tremendo accesorio de la GoPro. Que me fascinó bastante. Y esto es justo lo que necesitamos para así no poder grabar con las manos debajo del agua de manera desesperada. No, ahora con esto vamos a tener manos libres debajo del agua. Ahora el siguiente regalo corresponde ahora a mi hermana Yarixa, mi cuñado Cristian y Aloncito. Sí, cómo no faltar. ¿Qué me regaló el Cristian, Yarixa y Alonso este año? Ahora lo van a ver. Con estas manos vamos a decir 1, 2, 3. ¡Éjale! Tenemos aquí principalmente esta máquina para cortar el pelo. Pero me dicen que también es apto, si es que puede, cortar las barbas. Claro, porque como ahora están creciendo las barbas de manera muy rápida. Esto es perfecto para poder cortar todas las barbas en el entorno en su cara y quedar tal como está ahora. Así que se le agradece a Cristian, Yarixa y Alonso por haberme regalado esta máquina para poder cortar mi barbita. Bueno, cortar la barba literalmente. Para así quedarme más lindo y más suavecito. Bien chiquillos, nos faltan solo dos últimos regalos que nos quedan para mostrar con ustedes. Y el primero es de parte de mi padre, Don Juan, cómo no olvidarlo. Y por eso, para ser tan pero tan especial, vamos a poner la mano aquí y la otra en este lado. Y lo que viene a continuación es el regalo más innovador que vamos a tener en nuestro canal. Por lo tanto vamos a soplar y vamos a mostrar qué me regaló mi padre en mi cumpleaños de este año 2018. A la una, a las dos y a las tres. ¡Hola, la! Esto es un dron. Sí, escucharon bien. Esto es un dron marca UDI RC. Y se desplaza más o menos así, mira. A lo Mavic. Es totalmente impresionante este dron. Yo jamás imaginé que fuera un dron de este tamaño. Para así poder elevarlas por fuera, obviamente. Así que se le agradece mucho a mi padre, Don Juan, por haberme regalado este dron. Que yo jamás pensé que fuera de ese tamaño. Muy bien amigos, llegó el momento. Y señor director, ponen la música de tensión, por favor. Ahí está. Porque llegó el momento de presentar el último regalo de mi cumpleaños de este año 2018. Y este regalo corresponde a mi hermana Nayere e Ignacio. Sí, los mismos que me regalaron el short y la camisa. Y en esta oportunidad me dio un regalo super ultra mega duper especial. Y le vamos a compartir con ustedes cuál fue el último regalo de mi cumpleaños. El último regalo de mi cumpleaños de este año 2018 es esto. ¿Qué? ¿No hay nada? Ah, pero mira. Ya, ahora sí, encontré la solución. ¿Qué pasa si yo voy a echarle Creziplaus versión líquida? Y... ¡Oh, aquí está! Se trata nada más y nada menos que el bebé Groot hecho con crochet. Para que ustedes no lo saben, el bebé Groot es uno de los personajes más queridos de la película Guardianes de la Galaxia. ¿No es así, Groot? ¿Cómo te sientes? Yo soy Groot. Ah, dice que se siente mucho mejor en su nuevo hogar. Sí, de todas maneras. Bueno, de esta forma se le agradece mucho a mi hermana Nayere y también al Ignacio por haber dado este regalo más épico que he tenido en mi cumpleaños de este año 2018. Bueno, queridos amigos, ahí está entonces todos mis regalos de mi cumpleaños. De esta forma tengo que darle las gracias de corazón a toda mi familia por haber hecho mi cumpleaños algo épico y excepcional. Y gracias por acompañarnos con nosotros. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Y reiteramos las gracias de corazón a mi querida familia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau!